Anto, Anto, Bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Girando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo Jamás porque me quieres Y estoy clamado contigo Pediendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Peleando a tantas mujeres Tú y las tres te traen bien loco Tú y las tres te van a matar Loco arriba vuelte muy poco Tú y las tres te van a matar Tú y las tres te van a matar Y tú y los vaso para poder Me gusta por lo menos Y no te has que quererme Por la batalla me muero Pero esa mochita joya Te haré decirte quiero Álvaro de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dime si no la olvido Tú dime si no la aguanto Que al fin del cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las dos me traen bien loco Tú y las dos me van a matar Y la barriga me te amo un poco Tú para con los aves mirar Música